Buenas, en este vídeo os enseñaré la localización de los coleccionables del capítulo 6 de Dead Space 3. Están ordenados según aparecen en la misión. Si buscas algo en concreto, en la descripción del vídeo encontrarás el momento exacto. Este coleccionable necesita explicación. Se consigue durante la misión opcional del capítulo 5, y esa misión solo está disponible al empezar el capítulo 6. La pieza de arma corresponde al capítulo 5. El registro sonoro es el coleccionable del capítulo 6, y el resto los encontrará durante este capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!